La esposa del músico Scott Whelan, ex-leer de Stone Temple Pilots y Velvet Revolver que murió hoy, aseguró que el cantante no consumía drogas hace años. Eso sí, Jamie Whelan admitió que el artista de 48 años bebía de forma ocasional según consignó el portal TMZ. La mujer contó que la nueva banda de Whelan, The Wild Boats, hicieron un pacto de no consumir ningún tipo de droga, aunque el mismo sitio asegura que el interior del bus donde fue hallado muerto el cantante habían estupefacientes.